Bueno chicos, atentos, porque estamos en una posible serie de las mejores series que vais a ver de GTA V Hoy chicos, estamos en una serie que todavía no sé cómo titular Algo así como locuras en GTA ¿Puede ser posible? ¿Es esto posible en GTA? No sé, cosas raras Porque es que el otro día pregunté por mi cuenta de Instagram, ¿vale? Seguidme, ¿vale? Porque pongo muchas cosas por ahí Que me dijerais locuras que os gustaría ver en GTA V Como por ejemplo, una monja roba un coche o algo así, ¿vale? Y yo iba a montar un vídeo con las que más me gustasen, ¿vale? Las respuestas más originales y más cosas Iba a meter los mods e iba a hacer un vídeo con vuestras locuras Creo que puede ser una idea muy buena, muy muy buena Así que apoyadlo a tope y comentadme ideas para el siguiente vídeo Obviamente para que haya siguiente vídeo tenéis que apoyar esto un montón Yo me voy a currar este vídeo mucho, ¿vale? He instalado un montón de mods He leído muchísimos comentarios, miles de comentarios que me llegaron a Instagram Así que preguntaré de nuevo por allí, así que seguidme Vamos a intentar llegar a 15.000 likes en este vídeo Y suscribiros todos, absolutamente todos Así que... Empezamos, ¿no? Vamos a empezar fuertes Con nivel, con nivel porque la gente es muy original Ir con el auto matando gente por la vereda ¡Guau! Pues vale, ya que Lolo quiere que hagamos eso Vamos a atropellar a gente con la acera Con clase Con un Audi R8, chavales Así que vamos allá Bueno, antes, espérate Esto cuenta como acera, ¿no? ¡JARDINERO! ¿Quién es este jardinero? ¿Su arsenéguer? ¿Y tan tranquilo? Pero... ¿Que me acabo de volcar el coche? Pero... Bueno, chicos, venga Ahora sí que sí, ¿eh? ¡A un Audi R8! ¡A tomar, maricola! Y... ¡Ey! ¡Hostia! Vale, chicos Es una pena, la verdad Comprarse este coche Para ir a estrellárselo Estrellárselo a la gente en la cara Por lo menos Si atropellamos a gente por la acera Es divertido, chavales Hacía tiempo que no hacía esto Porque es lo típico que hacemos El primer día de GTA, ¿no? Pero... Es que sigue molando ¡Adiós, chicos! ¡Bueno! ¡Uf! Bueno, chicos Suficiente Hemos cumplido las fantasías de Lolo Pero... A ver Realmente este no es el nivel Vamos a empezar Más fuerte Avengers en un apocalipsis zombie A ver, chicos Tenemos un maldito problema Somos los Vengadores Y hay un apocalipsis zombie Hemos perdido nuestros poderes Aunque, bueno Tú, Tony Stark Chicos Matadle Matadle, joder Soy el nuevo líder de los Veng... ¡MATADLE, joder! Ahí está Bien, chicos Bien, Hull ¡Hull! ¡Ah! ¡Hull me ha matado a mí, cabrón! A ver, chavales No me jodáis Matad a ese perro zombie Matad a ese perro zombie, joder Matadlo ¡Pero Hull! ¡Que eres un maldito! ¡Hull! ¿Para qué quieren los músculos? ¡Hull! ¡Que estamos en un apocalipsis zombie! ¡Cojones! Vamos, Iron Man Iron Man, va Tú puedes ¿A patadas? ¡Pero qué gole, hostia! ¡Pero qué gole, hostia! ¡Hull! ¡Que Hull ha muerto, chavales! ¿Pero esto qué es? Espérate un momento, Iron Man Espérate, Tony 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 Tranquilo Tranquilo, Tony Stark Eh, eh, Hull ¿Qué coño te pasa, Hull? Madre mía ¿Estos son los Vengadores en un apocalipsis zombie? Manda huevos, eh La ciudad ha quedado Destrozada Desvanecida en el caos No hay nadie por las calles Solo zombies ¡Eh, eh, eh! Iron Man, coño Avísame A ver ¡Eh, eh, eh! Iron Man, ataca Bueno, ya le di yo Tranquilo Yo tengo una gana, hijo ¿Tú para qué quieres esa espada? Si luego mira al perro que te va a atacar ahora ¡Eh, eh, eh! Pero atacarla a la Iron Man A mí me desay Hull me mata Y muere Eso no puede ser Iron Man Hemos quedado tú y yo Eh, ¿ha abrido la poli? Pero Pero vamos a ver Eh, eh Pero vamos a ver, policía ¿No veis que es un apocalipsis zombie? Y estoy matando a zombies ¿Me queréis dejar vivir? Joder ¡Iron Man! Pero ¡Pero Iron Man! Chavales Pero, pero, pero ¡Pero Iron Man! ¡Jeje! ¡Ahí va a Dios! Eh, pues bueno Ya hemos visto el nivel de los vengadores en un apocalipsis zombies en GTA Franklin mata a Chop Sois demasiado crueles Sois muy crueles Vamos a asistir a un momento Que no me gustaría vivirlo Pero tengo que cumplir vuestras órdenes Hemos visto muchas veces la muerte de Chop Pero ¿Cuántas veces hemos visto la muerte de Chop? A manos de Franklin La verdad es que siempre, ¿no? Pero ¡Pero ahora! Vamos a ponernos en plan dramático Porque habéis pedido Que Franklin Mate A Chop Así que No sé cómo hacerlo Sinceramente Me da penita No sé si tirarlo al mar No sé si meterle un hachazo en la cabeza Pero lo que es seguro Es que Chop Te llevaremos en los Joder Te llevaré en el corazón Joder Chicos Ha llegado el momento Plan dramático Tres Dos Uno Joder Franklin Ya podrías haberlo hecho más épico Un hachazo Vale, 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 vale Una patada no es suficiente para matar a Chop Obviamente Tres, dos Uno Joder Joder Franklin Usa la chita ¿Para qué tienes en la chita? Pues mira Eh No sé, tío A ver Vamos a hacer un ritual Satánico Chop Lo siento mucho Esto es lo que se espera en esta serie, ¿no? Locuras como esta Y todavía no habéis visto nada Así que venga, Chop Lo sentimos Vas a morir Vale Ahí está Tres, dos, uno Ahora sí Chop Lo siento Ha sido el mejor perro del mundo Chop Ha fallecido Bueno, ha sido asesinado realmente Chop Ha sido Se ha buscado Habéis bien Se me Se me No tengo palabras, chicos No tengo palabras Chop ha muerto a las manos de Franklin Mediante sus órdenes Me lo han pedido, chicos Y eso es lo que hay Lo siento Will Smith mata a su gemelo malvado Hola, chicos Soy Will Smith Y hoy vamos a enfrentarnos A nuestro gemelo Malvado Vale Hola, chavales Batalla de Will Smith Estamos aquí en una calle de Cincinnati Eso me lo acabo de inventar Pero vale Tenemos que acabar Con el gemelo De Will Smith Pues eso no es problema para mí Vale, vale Will Smith ha sido entrenado Fríamente y duramente Vale Este es el malvado Yo no soy el malvado, chicas Yo no soy el malvado Yo soy el bueno El buen Will Smith Vale 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 Bien Le estamos dando una pequeña paliza, chicos Le está Vale Bien, 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 bien Es la skin de Will Smith En hombres de negro Ah Joder Ah Me cago en tu padre, eh Que te arrebiento Me cago en la hostia Vale Chicos Will Smith Ha acabado Con Will Smith La verdad es que Will Smith Es el puto amo, eh Sinceramente A mí me encanta Y me ha costado mucho Encontrar la skin, eh Mamones Pero aquí estamos Will Smith Ha acabado Con el gemelo malvado No sé de dónde Os sacáis estas ideas Pero me molan Sinceramente Soy igual de loco Que vosotros Will Smith Ha derrotado a Will Smith ¿Dónde habéis visto esto antes? Jesucristo Va al área 51 Hola chicos Estamos con Jesús En GTA 5 Vale Pues a ver Antes de ir al área 51 Con Jesús Que no sé de dónde Se sacáis Que Jesús Vaya al área 51 Jesús no cree En esas cosas Jesús no cree En los aliens Solo hay algo Ahí arriba Y es Dios Pero Jesús Antes de nada Le va a dar A este chico Unos peces Tío Porque Jesús Da panes y peces Nos duplica Nos multiplica Hola señor Y encima es necesitado Tío Toma pescaos señor A ver Le entra una embolia A Jesús Cada vez que Toma Jesús Mira Soy Jesús Y te doy peces Para que cenes Hijo de Dios Ven Ven Sé que lo necesitas Toma 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 ¿Ha desaparecido? Bueno también hago Desaparecer a gente ¿O qué? A ver Ya que soy Jesús Supongo que Podré Devolver a la gente A la vida ¿No? A ver Lo siento Lo siento Vuelvo a la vida 3, 2, 1 Oh Jesús Jesús Chicos Estamos En la entrada Del área 51 Vivimos En un año Donde la gente Invadió El área 51 Corriendo como Naruto Pero aquí está Jesucristo Para deciros a todos De que nada De los aliens Existe De hecho Voy a llamar A mi crew Si le doy a dos botones He silbado 109 personas Me aman Chicos Me aman Vale Un militar Vale Estos dos Querrán Los conejos Vienen Los conejos Vienen conmigo ¡Viene un cocodrilo! Todos me quieren Chicos Todos me quieren Todos están Conmigo Aquí No hay aliens Que valgan Chicos Y os lo voy a demostrar Os lo voy a demostrar Antes que a nadie Muchas gracias Por confiar en mi Mira Los secretarios Del área 51 Todos conmigo Todos me aman Soy Jesucristo Chicos Créete en mi Aquí no hay Nada Joker En la cárcel ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Vale Ya somos El Joker En la cárcel Y no me sacan ¿Dónde está el policía? ¡Que le reviento! ¡Que le reviento! ¡Joder! Ah coño Que estaba abierta Joder Soy retrasado un poco ¿No? A tomar por culo Ah vale chicos Que no os referíais A esa cárcel ¿No? Sino a esta ¿No? Me cago en la hostia Tú que me persigue Todo el mundo ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Joder Joker ¿Dónde está tu Harley Quinn Cuando más lo necesitas? ¡Vámonos Joker! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¿Esto se abre? ¡Oh! ¡Que se abre! ¡Que gustazo! Vale chicos Vale vamos Vámonos 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 Vale si viene alguien Le reviento eh Vamos Joker Esta es tu escapada De la cárcel Me lo acabo de inventar Lo de la escapada Pero es que mola Vamos 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 ¡Hostias! Adiós pringao Vámonos 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 La cárcel No me sale la risa del Joker Tío Pero lo hemos cumplido ¿No? Mete un mod en el que puedas Traspasar las cosas ¿En serio? ¿Traspasar cosas? Mira Con el Joker mismo Chavales Un mod De traspasar cosas Aquí lo tenéis Mira Estamos traspasando Toda la ciudad De los santos El Maze Bank También lo traspasamos Mira El Maze Bank Traspasado Un poquito más de chicha Joder Que estaba yendo bien el vídeo Ronaldo Atropella a Donald Trump Ok Este nivel sí Vale Estamos con Cristiano Ok Con la equipación de la Juve Porque su actual equipo Pobrecito Cristiano vuelve al Madrid Para atropellar a Donald Trump Primero hay que encontrar a Donald Trump Y segundo hay que elegir un coche En condiciones Mira Tenemos aquí un Lambo ¿No? Tenemos aquí un Ferrari Un McLaren Y un Bugatti Vamos allá Yo creo que con el Ferrari Tío Vamos a ir A ver dónde está Donald Trump A saber ¿Sabes? Este coche suena ¿Eh? Chris A ver Cristiano es muy amigo De Donald Trump Así que vamos a traicionarle Digamos Cristiano buscando a Donald Trump Cristiano buscando a Donald Trump Ok chicos Eh Eso que ven allí mis ojos Es un tío en traje de chaqueta Ey Donald 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 Trump Pero bueno Que te has teñido el pelo de lila ¿O qué? Madre mía Que Donald Trump más Más moderno ¿No? Ok vale Ahora hay que traicionarle Chavales ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que Cristiano Atropelle a Donald Trump? Pues mira Por ejemplo En este aparcamiento Vamos a decirle a Donald Trump Donald Vamos a bajarnos un momentito Vale ok Lo tenemos fuera A ver Donald Trump No me sigas No me sigas Si no hace falta Si te vas a ir a la mierda Espérate eh Pobrecito eh ¿Verdad? Eso es muy cruel Donald Trump Ferrari Cristiano Ronaldo ¡A tomamos la gola! No No Ni se te ocurra levantarte Ni se te ocurra levantarte Que esto es un Ferrari Que esto va rápido eh Me cago en las mulas Donald Trump Joder Eh Ahora Vale Si no ha muerto Así ya Yo ya me retiro ¡Que sigue vivo! Donald Trump es un reptiliano Es invencible La idea era Atropellar a Donald Trump No matarlo Vale Aquí muertes no Hacer parkour Con Michael Jordan Vale chavales Como no hay una skin De Michael Jordan En GTA Nos ponemos a Franklin Que se parece Y con la camiseta De Michael Jordan Y ya está Para toda la familia Ok Tenemos que hacer parkour Vamos a intentar Hacer un mortal Para adelante Vamos eh Franklin 3 2 1 ¡Oh! Vale La verdad es que no esperaba Que saliera Ok 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 Vale un mortal con pared Un mortal con pared Para atrás Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Dobles chavales! Madre mía chavales Esto está saliendo mejor De lo que me esperaba Vale ¿Y un mortal para atrás chavales? Madre mía este Franklin Doble mortal para adelante Franklin Aprovechando esta rampa ¡Oh! ¡Qué guapo tío! ¡Ay! A ver vamos a complicarse un poco Vamos a saltar el coche de movimiento 3 2 1 ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Ay! Adiós pringados ¡Eeeh! ¡Ay! ¡No, no! Matar al presidente Con un niño A ver chicos Estáis muy perturbados todos ¿No? Pues vale Somos un chico Al ser un chico La gente me ignorará ¿Vale? Y dirá bueno Es un niño No va a hacer nada Pues vamos a matar al presidente Chicos Creo que está aquí Haciendo un meeting ¿Vale? Vemos que está aquí La policía La ambulancia Bueno ¡Hola! Hola Soy el hijo del primo Del presi Mira ¿Veis? No me hacen caso chicos Ya Si fuéramos una persona normal Me estarían matando a tiros ¿Vale? Pero ¡Hola! Soy el hijo del presi Sí, sí, sí Pasa, sí Bueno, vale, vale, vale Vamos a liar la parda ¿Eh? Vamos a liar la parda Somos un niño Además hemos venido Un traje de chaqueta Trajeado Tal Eh ¡Hola! Sí, sí Déjame pasar Gracias Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¿Está aquí? A ver ¡Está ahí chavales! Se está haciendo un meeting Para la tele Vale, 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 vale No pasa nada ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá! Joder, quítate Quítate gilipollas Madre mía Qué niño más agresivo Vale, el presidente, chicos El presidente ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Tú, déjame pasar Joder Joder, qué pesado Madre mía Tú, la protección Que tiene aquí, ¿no? Vale, que está ahí O allí O dónde está, tío Ahí está aquí Está aquí, tú ¡Ojo, el presidente! ¡Hola, presidente! Venía a decir una cosa ¡Ha tomado por culo! ¿Veis, tío? Soy un niño Y todo el mundo me ignora, tío Acabo de matar al presidente ¡Aaaaaa! Y ya está Que luego las cosas Se malentienden, tío No puede ser No puede ser ¿A ver? ¡Aparece Jesús! ¡No puede ser! Pues, chicos Chicos Estas han sido Todas las ideas Que me propusisteis Por Instagram El otro día Han sido buenas ideas Yo creo que ha quedado Un vídeo muy top Un vídeo muy original Y un vídeo que tenéis Que apoyar a tope Espero que os guste Y proponed ideas En los comentarios Para el siguiente También seguidme en Instagram Porque, bueno Tenemos que llegar De hecho A 580.000 seguidores En Instagram Así que sígueme Ya de ya Y nada, chicos Decidme en los comentarios Cuál es el que más os ha gustado El que más random Os ha parecido Así que nada Este vídeo La verdad que he tardado horas En grabarlo Y en prepararlo En muchísimas horas Quiero decir Así que espero que os guste Y sea recompensado Con buenos likes Y con buenas visitas Así que nada más Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!